Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contar. Estamos en Logros Televisión con un invitado de verdad muy especial, Isaac Piña. Es el presidente de esta red de ciudades latinoamericanas que tienen que ver todo con el deporte. Es un vehículo importantísimo y qué bueno tenerlos en esta cumbre aquí en Santiago de Cali. Nos alegra, doctor Piña, saludarlo y darle la bienvenida a esta capital deportiva que tiene nuestro país y nuestro departamento. Gracias, de verdad nos sentimos muy honrados por esta invitación que nos hace el gobierno local desde su alcalde Alejandro, el poder estar compartiendo todas estas experiencias en esta segunda cumbre de ciudades. Hace precisamente un año se conformaba esta red de ciudades y desarrollo sostenible en el tema de deporte y desarrollo sostenible. Entonces, iniciamos 16 ciudades y ahora somos 25 ciudades y bueno, también con la magnífica noticia e intención, por supuesto, de una de las regiones como es el Valle del Cauca y los 42 municipios de que se estén adheriendo a nuestro departamento. Sí, así es. Bueno, ya estando aquí en Cali, doctor Isaac, ¿qué sensaciones van quedando después de ya instalada esta cumbre? El futuro que nos prepara a nivel de toda esta red de ciudades latinoamericanas. Bueno, es principalmente el compartir estas experiencias, estos proyectos exitosos que tienen cada una de las ciudades y estarlos compartiendo, pues, es oro molido, como lo decimos también en México. En ese sentido, tenemos participantes de todas las latitudes del continente. Te pongo el caso específico de ciudades muy grandes, como es el propio Cali, como es Bogotá, como es Sao Pablo, como es Río de Janeiro, como es Buenos Aires. Y resaltar, por supuesto, también la participación de diferentes organizaciones, como es la UNESCO y como es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también están apoyando a toda la red en beneficio de todos los ciudadanos de América Latina. Por ahora, doctor Isaac, ¿esa red de ciudades latinoamericanas o llegará a futuro, como esto está creciendo rápido, llegará a futuro abrir fronteras y que lleguen a otras ciudades y a otras partes del mundo? En ese sentido, estamos platicando mucho, puede ser un tema iberoamericano, estamos platicando principalmente con ciudades de España, específico de Madrid, para ver esta posibilidad de seguir incrementando las ciudades y que, sin duda, pues, sea de mucho beneficio para todos. ¿Qué mensaje quiere dejar el doctor Isaac después de esta cumbre aquí en la ciudad de Cali? Pues, a practicar, estamos en un año muy importante para el deporte, en este mes de los Juegos Olímpicos, en donde sabemos que Cali tiene buena, muy buena representación en estos Juegos, e invitar a toda la ciudadanía a que practique deporte. El deporte como factor de cambio, pues, es uno de los valores y de las grandes bondades que nos puede dar la vida. Sabemos de los grandes proyectos que tienen aquí en Cali, como el caso específico de las ciclovías, el cual reconocemos y enfrentamos... ¿40 años ya? Nada más, solamente, ¿eh? Se dice fácil, pero... ¿Qué le parece? No, extraordinario, extraordinario. Conocemos perfectamente el modelo y, bueno, con tratar, por supuesto, de tropicalizar estos proyectos muy exitosos, pues, en otras partes del mundo. Siempre lo hemos dicho, doctor Isaac, el mejor vehículo para la misma juventud es el deporte, lo que usted mencionaba. Nos alegró conocerlo, charlar y charlar con usted y siempre será bienvenido aquí a nuestra ciudad. Les agradezco mucho. Les fue un saludarlo. Muy bien. Las noticias positivas a través de Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias!